hola y bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo en el canal de next code yo soy un ex y ahora vamos a desarrollar usando rust un generador de contraseñas seguro ok para ello vamos a hacer uso y vamos a aprender de manera práctica y repasar hasta cierto punto el uso de un crates que ya hemos implementado y hemos usado en una otra oportunidad pero además vamos a ver el uso de del formato ascii en este caso y cómo manejarás estos valores para comenzar vamos a generar un nuevo proyecto con cargo new vamos a poner password vamos a entrar a nuestra carpeta y directamente vamos a abrirlo con nuestro visual studio code ok bien tenemos listo nuestro proyecto y a continuación vamos a hacer uso de dos librerías que son importantes para este proyecto la primera librería es una librería que viene por defecto dentro de ras y es el std dos puntos y vamos a llamar aquí a char si porque vamos a hacer el manejo de caracteres y lo que necesitamos dentro de chart en este caso es llamar a la función front u32 esto que significa básicamente que vamos a generar un valor numérico que no tiene signo y que es de 32 bits para que esto esta funcionalidad a la que estamos llamando acá nos los pueda convertir en un valor que sea un carácter ok lo vamos a ver detalladamente en su momento lo otro que vamos a necesitar básicamente es bueno vayamos directamente en el ejercicio en vídeo que desarrollamos el juego de la adivinanza hemos utilizado este crate que es el crate run este crate nos permite poder generar un número aleatorio lo primero que tenemos que hacer es básicamente copiarlo ir a nuestro archivo cargo punto t o ml y lo agregamos acá y listo y aquí vamos a llamar a este a esta librería que acabamos de traernos de crates punto yo y le vamos a decir que vamos a utilizar el run en este caso vamos a utilizar el rng ok bien con eso estamos listos qué es lo que vamos a hacer primero vamos a declarar una variable en este caso yo la llamar largo y que básicamente va a ser la cantidad de caracteres que va a contener mi contraseña si yo quiero que sea una contraseña segura le voy a decir 12 caracteres y este a esta variable largo va a contener el valor 12 lo siguiente que voy a necesitar va a ser una variable también y va a ser mutable ok lo vamos a ver también porque vamos a poner contra de contraseña y esto va a ser un string si básicamente va a ser mi contraseña tiene que ser un string entonces iba a llamar a new si le estoy diciendo de que me cree la variable contra que va a ser mutable y que se va a iniciar vacía va a ser una string hacia una cadena vacía lo siguiente que voy a necesitar no es que realmente lo necesite esto quiero aclarar bien pero lo estoy haciendo con el propósito de mostrar que hay una otra forma o alternativa de poder hacer el uso de en este caso el crates que es run y con cualquier otro crate o con cualquier otra librería si ustedes recuerdan dentro de vamos creando dentro de el vídeo del desarrollo de la adivinanza del juego de la adivinanza utilizamos run y lo utilizamos de forma directa para crear un número aleatorio hay una otra forma en este caso yo estoy declarando una variable rng por ejemplo ledmut que va a ser mutable y voy a decir que esta variable en realidad va a ser del tipo ran y que a su vez voy a tener acceso a la función thread rng ahora qué pasa con esto lo que básicamente estoy haciendo es estoy creando una instancia de este run dentro de la variable rng esto me va a permitir manejar todas las librerías y funciones que tiene run con desde la variable rng lo vamos a ver en su momento ok de nuevo es una otra forma de usar estas funciones no necesariamente como lo hicimos en el vídeo del desarrollo del juego de la adivinanza ok perfecto lo siguiente que vamos a necesitar va a ser un for porque yo necesito ir desde el 0 hasta el 12 que va a ser la cantidad obviamente de caracteres que necesito generar en este caso rs es genial por un lado porque bueno si no vas a necesitar en realidad una variable en este caso necesitamos ir del 0 al 12 pero en cualquier quizás otro lenguaje de programación necesitamos declarar una variable en rs no de hecho no importa no importa si es que declaras o no y para eso le pones un guión bajo y le estás diciendo a rs no importa yo lo único que necesito es hacer el recorrido porque si yo declaro una variable acá no la voy a utilizar después es solamente para hacer el recorrido sí y rs me permite poder hacer esta excepción colocarle un guión bajo y aquí decirlo obviamente que va a ir desde el 0 hasta el 12 en este caso hasta mi variable largo ok bien con eso estamos listos para que dentro del for yo voy a declarar esto va a ser en cada iteración se me voy a crear en este caso una variable número por ejemplo y aquí yo voy a llamar a generar al run a generar un valor aleatorio lo que recuerda yo he creado mi variable rng en la parte de arriba la cual es una instancia de run es decir que yo puedo acceder a todas las funcionalidades que tiene el run y de forma más específica que tiene red y un bajo rng para poder hacer las operaciones que necesita hacer aquí adentro entonces si yo hago rng y le pongo punto me desglosa todas las funciones a las que puede acceder esta librería y en este caso también esta otra función red y un bajo rng para eso yo voy a necesitar esta función que es generación de acuerdo a un rango que yo le voy a dar ok y esto va a ser obviamente aleatorio ahora cuál es el rango se los digo va a ser del 33 al 127 porque ahora lo vemos ok porque ese rango porque si ustedes buscan en la web el código ASCII se van a dar cuenta de que empieza desde el 0 pero es solamente desde el 33 que es lo que colocamos acá desde el 33 que es donde empiezan los código ASCII correspondiente a todo lo que yo puedo generar a través del teclado ok ahora fíjense que a través del teclado yo puedo hacer un espacio pero eso no me sirve ni me es permitido por ejemplo para una contraseña tampoco el de suprimir o el escape si tengo o el cancelar tengo tantas cosas aquí que me permite poder manejar lo de código ASCII y que son a través de teclado pero que no me sirven para generar una contraseña me sirve solamente a partir del 33 el código ASCII hasta el 126 todo esto incluye caracteres especiales los paréntesis el peso el numeral etcétera comas barras puntos y comas los números la el abeceario en mayúscula y en minúscula etcétera ok por eso es que el rango que estoy colocando acá va desde el 33 al 127 porque porque va a ir obviamente hasta el 126 en realidad ok aquí me genera y me almacena este valor dentro de número lo siguiente que voy a hacer es crear una variable esto también no es necesario lo puedo hacer de forma directa ok lo podemos ver luego cómo hacerlo y yo le voy a decir que de aquí voy a llamar a la función front u32 que le dijimos a ras que lo íbamos a utilizar aquí arriba ya se lo dijimos y le voy a pasar la variable número ok porque porque le estoy diciendo de que esta función lo que va a hacer es recibir un valor numérico que no es con signo y que es de 32 bits que ha sido el que ha sido generado aquí arriba de forma aleatoria entre el 33 y el 126 ahora este número lo que está haciendo esta función es convertirlo en su valor de carácter ok en este caso lo está pasando si fuera el 35 está pasando de este valor 35 lo está convirtiendo a numeral y ese es un carácter y lo estoy guardando a la variable sh ok perfecto aquí vamos a llamar que ya también vimos de que es una forma de manejo de excepciones y lo siguiente que voy a hacer es obviamente contra punto que es básicamente fíjense acá mi variable creada como string y que está vacía le voy a decir ingresa aquí el último carácter que hemos que hemos obtenido en este caso el sh ok perfecto con esto creo que ya tenemos todo hecho lo único que necesitamos hacer es un println y aquí vamos a hacer uso de las llaves y le vamos a decir que aquí me imprima contra que es lo que contiene obviamente la contraseña almacenada si esto está bastante sencillo creo yo pero nos sirve para repasar algunas cosas importantes como por ejemplo la opción que tiene ras en for de no declarar una variable si la opción que tengo nuevamente de asignar a una variable todas las funciones que tiene en este caso una librería o de forma más específica que contiene la función específica de esta librería y que yo la puedo utilizar luego como una instancia más adelante como lo hago en esta parte de acá y bueno todo lo demás lo hemos visto esta librería que me permite poder convertir un valor numérico a un carácter y yo lo voy haciendo un push de este carácter a mi variable que ha sido declarada acá como un string básicamente eso sería podemos aquí correr cargo run y debería generarnos vamos obviamente a descargar todo lo necesario de run y aquí fíjense que ya me genera una contraseña podemos poner algo también más bonito algo más bonito cargo run y aquí lo tenemos si la contraseña generada es fíjense que es distinta cada vez y además obviamente me está eligiendo todos los caracteres del código así desde el 33 hasta el 126 aquí va otra contraseña también perfecto ese es el vídeo sencillo en esta ocasión pero que nos permite seguir aprendiendo un poco más de RAS de forma práctica nuevamente les recalco este es una este tiene el propósito los vídeos y el canal en sí tiene el propósito de mostrarle proyectos reales de RAS pero con la finalidad de que ustedes puedan replicarlo por ustedes mismos y puedan hacer una y otra vez de manera práctica estos ejercicios y de esta manera puedan asentar lo que son los conocimientos teóricos de RAS a un conocimiento práctico muy bien nuevamente como cada vídeo y como es costumbre les pido por favor suscríbanse al canal me va a ayudar bastante a que pueda llegar a más personas comenten compartan y leen me gusta así que nos vemos en el próximo vídeo les voy a traer un otro proyecto genial utilizando RAS para seguir aprendiendo más de este lenguaje genial un abrazo y hasta la próxima